Oh my god, bro, salieron las nuevas skins guardián estelar Oh, has visto, guys, has visto a Syndra? Oh, Morgana? Oh, oh, necesitas a skin Aaaaah A ver What the fuck? 600 RP por 100 pesos No hay chance, men, no puedo, uno no puede comprar nada con 600 RP Que es eso, es un croma Y luego la siguiente es más del doble 229 pesos, men, por una skin ¿Me quieres ver la cara de estúpida? No, hay algo que está mal aquí Algo tiene que estar mal ¿Sabes lo que me puedo comprar con 229 pesos mexicanos? No, men, con eso como una semana A pura bolsa de frijoles y otras legumbres como los garbanzos como toda una semana Ok, arroz verde, 31 pesos el kilo Y este es de buena calidad, men El de chafa calidad, 17 pesos Si el RP cuesta 229 Entre 16 y 50 Vamos a ver cuántos kilos Son 13 kilos de arroz, casi 14 Bro, son 14 kilos de arroz Son 14 kilos de arroz Un skin Men, yo tengo bolsas de arroz de hace como un año en mi alacena Quiere decir que ni siquiera me puedo acabar un kilo en un año O sea que técnicamente hablando Si yo me acabara casi un kilo al año Estos arroces me durarían 13 años ¿13 años me duraría el arroz? A diferencia de 5 minutos que me va a durar en lo que me compro la skin League of Legends sube los precios del RP en todas las regiones Y la comunidad se enfurece Y con razón, men Podrías tener 13 kilos de 13 años de arroz Pero decides tener un día de RP Raya de anunciado cambios de precios de RP Tanto para League of Legends como TFT En la mayoría de las regiones Y la comunidad no la recibe bien Cada cierto tiempo Raya de ajusta a los precios de RP Ajusta ¿Por qué dicen ajusta? ¿Ajustar algo? Ok, si tú tienes un hueso salido Y vas con el quiropráctico, el huesero Como sea que se llame ese cabrón que te arregla los huesos Y te ajusta el hueso Quiere decir que lo arregla Pero esto no es una arreglación ¿Ok? Ajustar los precios en este momento Quiere decir incrementarlos cerdosamente ¿Por qué no dicen las cosas como son, men? Fake news Esto de aquí es fake news Para mantener el sistema equilibrado A medida que se regula la economía a nivel mundial ¡No! Para mantener el sistema equilibrado A medida que se regula la economía a nivel mundial ¿Qué es esta página? Esto es propaganda Si estos ajustes fueran de verdad Entonces de vez en cuando bajaría el precio del RP ¿Cuándo fue la última vez que bajó el precio del RP? Por desgracia A partir del 19 de agosto Costará más dinero real Los RP en League of Legends Así como las monedas de TFT Ajustarse a la inflación Que estamos teniendo a nivel mundial Por desgracia Algunas regiones se verán más afectadas Que la mayoría Por ejemplo Polonia Aumentó 20% Perdona si mis matemáticas están incorrectas Pero esto quiere decir Que si yo me fuera a comprar 5 skins antes Ahora solo me puedo comprar 4 O que eran 6 de 5 No sé Bro, es que yo fui a escuela pública Debido al aumento de precio Riot Games llevará a cabo una promoción En la cual nos dará tanto RP en League of Legends Como monedas adicionales en todas las compras ¡Oh! ¡Bravo! ¡Muy bien Riot Games! Me vas a dar Bonus RP adicional Por un incremento de 20% Muchas gracias Riot Games ¡Claro! El rico piensa que con una monedita Puede comprar al pobre ¡Uh! ¡Wow! ¡Wow! Espero que la primera tampoco dé cero de bonificación La promoción comenzará en las regiones Del 14 al 31 de Julio Y después de ello El precio subirá en cuestión de semanas ¡O sea que todavía no sube! ¡Apenas estamos hoy a 31 de Julio, men! O sea que hoy es el último día Antes de que estos precios cambien Y estos son los bonos de... ¡Oh! ¡Wow! 10 de RP bonificación No... No mames ¡Wow! ¡Me gasté 229 pesos y me dieron 10! ¡Gracias Riot! ¡Ey! ¡Qué gracias Riot! Muy grande amigo Precio anterior en euros En México Ok 99 pesos 600 RP Precio nuevo 75 pesos 415 Man, encima lo alteran De cierta manera Que ni siquiera la matemática Te cuadra en tu cerebro Porque ahora tienes que pensar Si 99 es para 600 Lo que 75 es para 415 ¿Cuánto subió? Y ni siquiera puedes hacer la matemática Porque fuiste a una escuela pública 229 pesos Costaba 1400 RP Aquí lo tenemos 250 Subió el precio Subió el precio De 29 a 49 Y te dan 10 más Por 20 pesos 10 RP 10 RP Si te dieron 10 RP Por 20 pesos Eso quiere decir Que el RP es una moneda más fuerte Que el peso mexicano Bro 10 RP Es igual a 20 pesos mexicanos O sea que un RP Vale 2 pesos mexicanos Un RP Vale 2 pesos Te la creíste bro Obviamente es mentira Porque son 75 pesos De RP Por 415 Así que no No vale 1 a 2 pesos Pero te lo creíste Por un segundo Ver la importancia De la propaganda aquí ¿Cómo me van a decir Que está ajustando Los precios? Pero solamente incrementa 379 pesos 2.500 Confirmamos 339 2.295 Más 205 Si son 2.500 Ahora What the fuck Lo incrementaron 100 pesos 100 Y ahora te da 300 más 100 pesos Es igual a 300 Bonus No hay chance No hay chance Que ahora 500 pesos Te alcance Para 2 skins O sea que un skin Vale 250 pesos Y es verdad Porque aquí está el precio Es la misma historia 250 pesos Un skin ¿Quién va a valer? Salario medio Ni siquiera mínimo Vamos a poner salario promedio En México Al año 16.000 dólares Esto es anual No quiero anual Quiero mensual 12.000 pesos What? Eso es mucho Yo pensé que iba a ser Como 8.000 o algo así De acuerdo con el observatorio Laboral de la Secretaría De Trabajo Y Prevención Social El salario profesional Promedio Es de 13.000 pesos Al mes Ok Vamos a ver esta página Mejor Me conviene más A mi narrativa Que estoy tratando De construir aquí Salario promedio En México Por edad y escolaridad De acuerdo con la información Recapada por la INEGI Con respecto a las personas Que elaboran Como profesionales Y técnicos El salario Salarial El promedio salarial Mensual Según su edad Y género Es el siguiente De 15 a 24 Ganan 6.000 pesos Al mes Y eso es Agregándole 500 pesos Mujeres Brujo México ¿Qué ha pasado? Las mujeres ganan 1500 pesos menos Ok Ignoran esta estadística No estamos aquí Para hablar un video Acerca de machismo Arriba El patriarcado Hombres de 25 a 34 años Ganan 6.000 ¿Ven la diferencia De entre este Precio? ¿What the fuck? Mujeres Ancianas Ganan 13.000 Pero Los hombres ancianos No ganan eso Ahí es donde La estadística Se rompe Nah Hay 0% De machismo Lo único que tienes que hacer Como mujer Para ganar buen dinero Es crecer Yo les dije que Mira Ahora vamos a juntar Los dos Miren Si aquí dice Que un hombre De que juega LOL Sería de 15 a 24 A ver Que tú tengas arriba O también de 25 a 34 Esto es aceptable Que juegues LOL A esas edades Tú ganas 6.500 pesos al mes Y aquí dice Que ganas 13.000 pesos al mes Así que Yo había pensado Que alguien en México Normal gana 8.000 pesos Vamos a dejarlo Ni tú ni yo No son ni 6.000 Ni 12.000 Son 8.000 pesos Y más si quieres 8.500 pesos Al mes Ahora de esos 8.500 pesos Al mes viejo Ok Si tú te compras Una skin de LOL Que te cuesta 250 8.500 pesos Quiere decir Que el 10% 8.50 Ahora vamos a hacer esto Mira 4 skins de LOL Y ya te gastaste El 10% De lo que ganaste En todo el mes Pero no puedes No puedes Porque la renta Te costó 4.000 pesos En un lugar chafa Más Más internet Comida Gas Luz Y Y todas Y todas las otras Comodidades Y ya no tienes Dinero Todo esto es el gasto Que te hiciste Al mes Y ya no hay dinero Para RP Y todavía Rayos viene aquí Y no sube el precio Ok Si fuera una materia Prima viejo Si fueran manzanas Si estuvieras cosechando Manzanas Alguna fruta Algo tangible Ok Que tienes que sacar De crecerlo Por un año De un árbol Te creo que el RP Incremente en precio Pero no me vienes aquí A decir Que algo que Riot Simplemente hace Clic a un botón Y ya te lo da gratis Porque no viene De ningún lugar Del planeta Tierra Más que de informática Incrementan el precio ¿Qué es esto? Ja Imagínate ser Coca-Cola Y vender un producto físico En 45 pesos En 45 Cuando tú Vienes Viene acá Papi Riot Games Y te dice Ja Que pendejo Coca ¿Por qué vendes cosas reales? Cuando podrías crear Un bien Material Ideal que ni siquiera existe Y venderlo por dinero Que estúpida gente compra O bueno Tal vez no son estúpidos Solo son adictos No nos podemos culpar ¿Por qué vender un bien físico? Si puedes vender algo Que no existe Ahora esas armas de Valorant ¿No? Esas armas de Valorant Bro Esas armas de Valorant Se ven muy bonitas Tengo una defensa Ok En mi defensa Si tú entras A una partida de Valorant Y digamos que pagaste Todo tu salario del mes Por esta arma bonita Ok La pagaste toda O por esta Ok Pagaste todo tu salario mínimo Por esta skin ¿Qué es lo que pasa? Esta skin la usas Todos los juegos Men Esta skin la usas Todas las partidas Porque lo que cambia Es el arma Pero tú Tú puedes usar Todas las armas En una partida Un skin de LOL Si no usas El campeón En esa partida Cagaste Te lo banean Te lo piquea el enemigo Simplemente no quieres usarlo Porque LOL Es un juego Donde tal vez no te tocó El rol O quieres jugar Otro campeón Tienes que gastar Más dinero en eso Tienes que tener Un total de 600 skins Para poder Jugar todos los campeones Bien Incluso si no tuvieras Si no fueras loco Como yo Y llegaras jugando Este juego Por años y años Y años Juntando skins A lo estúpido Gastando todo tu dinero De ahorros de vida Y tú jugarás Un skin por campeón ¿Cuántos campeones hay en LOL? Hay como 160 Serían 160 Ok 160 Serían 160 skins A 250 pesos ¡Blo! Te tienes que gastar 40 mil pesos en LOL Para jugar Para no verte pobre en LOL Pero ¿Cómo lo vas a pagar Si fuiste a una escuela pública? Lo siento Morgana Voy a tener que Limitarme a verte Cuando alguien más te juega Lo siento Morgana No estarás en mi Repertorio de skins A menos claro De que me salga En una cápsula De Prime Chavos Vayan al stream Denme su Prime Denme su Prime Que me quiero comprar 13 kilos de arroz